Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Plainscape Torment En este momento vamos a tener un invitado, un invitado de excepción Que es que vamos a entrevistar a Trías, si, no la del exalcalde de Barcelona, sino este Trías Vamos a ver, que parece que está sufriendo, a lo mejor ha perdido alguna alcaldía, vamos a ver Vamos a hablar con él Pesan ser con piel de más puro marfil y cabellos de un blanco deslumbrante Sus alas están carbonizadas, las plumas destruidas, pero aún así irradia paz y amor Está de pie como si estuviera meditando, se ha perdido tu presencia con los brazos extendidos a ambos lados Unas cadenas sujetan fuertemente sus antebrazos al estrado en donde se encuentran Aunque no encuentras, recuerdas haber visto nunca un Deva, sabes que lo más profundo de tu corazón, que eso es lo que es Te he estado buscando, Deva ¿Qué es lo que deseas de mí, mortal? Habla tu mente y dejame a mis recuerdos del paraíso Levanta la cabeza y posa su mirada en ti, su voz es pura y armoniosa ¿Qué deseas de mí, mortal? Dilo sin rodeos y déjame con mis recuerdos del paraíso Antes de que puedas responder, el rostro del Deva se tensa y se pone ceñudo Diva, gira su cabeza y te posa la mirada sobre Mord El hedor de Bator es penetrante a tu alrededor, calavera Voy a replicar Tú tampoco hueles, muy bien que digamos ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Virtuto valiento Un Deva Sin embargo Esas cadenas, más que aprisionero, parecen reprimir su mente Las cadenas no le retienen La creencia le encadena Deva, tenía algunas preguntas que hacerte Llevas una pestilente compañía, mortal Pero haz tus preguntas y déjame con mis recuerdos del paraíso ¿Qué lugar es este? Estás en el terreno neutral de las tierras exteriores Entre los muros de la ciudad portal de Kurst Hogar de pérfidos y traidores Una ciudad que limita con el plano prisión de Cárceri Está sepultado en lo más profundo de la prisión En la celda de Trías el condenado Incapacitado y arrojado dentro de esta celda Donde estoy encadenado hasta que sea liberado por un acto de benevolencia, caridad y justicia Háblame de Kurst Háblame de Kurst Su cara se ensombrece y se ilumina por compasión Una ciudad de traidores a los demás y a ellos mismos Aquí no se puede confiar en nadie y todos buscan involucrar a los demás en sus retorcidos planes Incluso aquellos que solo desean hacer el bien ¿Qué puedes decirme de Carter? Esta es la prisión de los planos Un plano donde hasta los poderes son inútiles ante la traición Muy pocos salen de ella Y todos los que lo hacen salen cambiados ¿Cómo fuiste traicionado? Traicionado En la ciudad conocida por sus traiciones Pensé que aquí podría encender la luz de la bondad Liberar algunas almas de las trampas que ellas mismas habían creado En lugar de eso me encontré atrapado Que así en contra de mi voluntad Por mis antiguas cortes encadenados en esta oscura burbuja bajo tierra ¿Cómo puedes ser liberado? Un acto de bondad hacia mí me liberará Mi espada, mi alma, es una representación de esa bondad Voy a buscar la espada por mí Y rompe mis cadenas Está guardada en algún lugar de esta prisión En una cámara cerrada y protegida Conozco la combinación para entrar Poncia tres siluadas cercanas que queman en tu memoria Libérame y estaré en deuda contigo Quizás puedo ayudarte con lo que buscas Que sabes de lo que busco Sonríe apenado Llevas las señales de ellos sobre tu cara y dentro de tu corazón Si me liberaran de estas cadenas Entonces sería capaz de adivinarte un propósito muchísimo más De guiarte con más certeza Hasta entonces ¿Le doy a ese coje de hombros? Hasta entonces no puedo ofrecerte ni siquiera el beneficio de un buen consejo Estas cadenas asfixien la memoria y el instinto Muy bien, en contra de tu espada Adiós Vale, pues tenemos una nueva misión Vamos a buscarlo Y creo que sé dónde está Me hemos cerrado esto Bueno, no tengo la llave para abrirlo Pero Hay una puerta antes Que nos encontramos Que estaba aquí Estoy perdida Me importa como utilices Y tienes la puerta Esta barbara parece cerrada Luego te dice que necesitarás un rayo especial para esta puerta Vale Vale, vale No podemos abrir esto Entonces vamos a ver Que tenemos más por aquí Aquí parece que hay alguna zona especial que no hemos visto Y visitado Pues si le queda ya algo aquí abajo Quizá Estoy perdido Estoy perdido Esa entrada Pero mantiene firmemente cerrada Mediante numerosos cerrojos y ganchos Parece como si fuese imposible De abrir por ninguno de los medios Que tienes otro alcanza Produciendo los símbolos De que trigas medio Cuando entramos en la primera sílaba La puerta cruje y chirría Los ganchos de metal se retruercen Y empujan Y empujan con la segunda Y con la tercera La puerta se abre de golpe Entonces no hay nada más que hablar Oh, ya Pues lo infierno ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Solo estaba dando una vuelta ¿Dando una vuelta en la prisión? A ver si hay Le dieron una fuga Voy a su arma contra ti Uy, lucho Evidentemente Vale Vamos a Hacer esto Y un poco más organizadamente Brown Strong Venga Vende Fear Creo que Por eso soy Creo que ¡Hai! Vamos a un lugar Vamos a un lugar más tranquilo Venga Venga, gente Uy No dañazo que me están haciendo Vamos a un lugar más tranquilete Vamos aquí Aquí Vale, perfecto Vamos a Comer Y Lo Vamos a subir Y Luego Vale, ya tenemos uno fuera Vamos a por el segundo Ok Tercero Vale, se han paralizado Eso está muy bien Fantástico Vale, ya tenemos Estoy perdido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cementa glacial. Invoca amigos. Ok. Vamos a ver qué más nos encontramos por la prisión. Que esto, mira, no me lo esperaba. Sí. Muy bien. Acabado. Bien. Veremos si esto activa algo. Vamos a ver si... ¿Te pasa algo si vas a policiar a la trampa? No, pasa nada. Bien, perfecto. Qué KO más tramposo. Muy bien. Muy bien. Vamos a desarmar esta trampa. ¿Por qué no? 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, detalle de maldiciones y a por el, a por el chicos, enemigos cerca. Y hay otro ahí, vale, fantástico. Vamos a... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vale. Y... No había nadie. Vale. Vamos a lanzar el conjuro. Vale. Muy bien. Ahí, ahí ya hay fuego. ¡Suscríbete! ... ¡Fui! Ahora soy mas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Hay enemigos cerca, así que no me detecta nada. Necesito una llave para esta puerta, vale. ¡Ajá, ajá! Y no sé si la voy a tener, ¿para qué? Bien. Ah, llave de falange Es posible que sea esta llave ¿Llave de la falange? ¿Llave de la falange? Esta llave está hecha a partir de un dedo humano Ingeniosamente adaptado con ranuras, leintes y aros La cerradura que encaja esta llave Debe ser ciertamente complicada Bueno, pues esto lo tengo ya Voy a guardar Hasta donde me deje Estoy perdido Y hay un enemigo aquí, o sea que Con cuidadín Vamos a ver, le tenía maldiciones Vale Atrás, chicos Morte ¿Puedes lanzarlo de nuevo? Sí Ok, perfecto Vamos a retroceder Guardamos Ahí sí puede ser sistemático La vez que no guarde Seguramente será la vez en que necesite Estoy perdido ¿Cómo estás? Vamos aback ¡Se volviunس 你 idiot! Dime Dime ¿Tendo Dime 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 Cortно Bien. 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 ¡Claro! Bien. 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 Sí. Sí. gol de ti ni de la ramera que te den vale vamos aquí vamos aquí a ver cómo va esto ah pero no era este señor el que pues no vamos a ver vamos de aquí vámonos de aquí mort no escapa mort escapa vámonos de aquí que vienen bueno ya basta de cachondeo no a ver vamos de aquí vámonos de aquí monta con qué demonios haces aquí fuera fuera i'm going vamos de aquí vamos de aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno... ¡Hemos llegado hasta aquí! ¡Y estoy lleno de confuros! Así que... Con permiso... ¡Me voy a volver al principio! Y vio. Me ha puesto un poco llegar, pero. Yo acabo de volver y recuperarse. Porque estamos un poco yo jolo. No tengo conjuros. Salvo Nordom, que está sin tocar. Pero es que este tío va a distancia. Estamos todos tocadísimos. Y volver es lo que toca. Dumb. Vamos a descansar con el ermitaño. Bueno, que hemos logrado en descansar. Ya está. ¿No se ha acabado? Vale. Vamos a descansar otra vez. ¿Vale? ¿Puedo ver? Me pongo a curar. Estoy perdido. ¿Hola? No, pues la pongo a curar Venga, con ellas leves A mort No se quiere ponerle en automático Y vamos a descansar Otra vez Vale, perfecto Hemos tirado un día entero, pero ha valido la pena Vale, vamos a Otra vez aquí Esto es Año central A ver si encontramos algo por aquí Aunque yo diría que aquí deben haber más guardias Algo me lo dice All right No me está Oh Menudo dañaco que ha recibido Hanna Y ha sido prácticamente todo infligido, pero bueno A saber cómo es esta tía Pero bueno Parecía una mujer normal y corriente que me estaba atacando a tortazos Oh Vale Vale Ahora sí que puedo guardar Eso significa que me he cargado a la mayor parte de la gente Vamos a ver Que Nordon vaya recogiendo cosas Al fin y al cabo es el nuevo Proceso Por tu comando Por tu comando Vale ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente entuzada esta! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora me he salido del área, ¿sabes? Vale, ahora sí. Oh, pues no ha habido mucho, ¿eh? Oh, pues no ha habido mucho. Oh, sin insultarle. Hola, señor. No, 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 no. Vale, parece que hay una puerta que creo que no puedo abrir. Vamos a ver qué... Oh, más guardias. Fantástico. Esto no le necesitaba ahora. Otro guardia. Otro guardia. A ver... Eeeh... Arias. Esfera negra. Esfera negra. Bien, ¿se puede abrir esto? Sí, puedo abrir esto A ver que hay aquí Oh, Cassius Eso tiene pinta de ser la espada Qué tenebroso es esto Voy a guardar el juego en este momento, vale Pero es un hombre extremadamente obeso Con pliegues de grasa rebosando por todas partes Su mirada se vuelve lentamente buscándote Y cuando finalmente se pose en ti Te sientes repetidamente golpeado por una incalificable sensación de peligro Hola, bienvenidos a Tiempo de Dados Lo considero la verdadera esencia Yo contengo la verdadera esencia de la espada Lo que veis es tan solo un simple envoltorio La espada está en mí Debes vencerme para obtenerla ¿Quién eres? Su profunda voz surge entre las capas de grasa Mi nombre es Cassius Fui el arma más poderosa de un difunto señor del abismo Y sus herederos aún me buscan Soy un horror oculto en el corazón de los planos caóticos Y soy el guardián de esta espada ¿Eres un arma? Yo fui una vez el arma más eficaz de todo el abismo Obleada por la voluntad de mi amo Podía adoptar la forma de pesadilla de cualquier criatura He matado a más enemigos para mi difunto señor Que momentos tienen muchos en sus vidas Mi hermano, mi pálida sombra, mi séquiel Aún continuaba matando en las profundidades del abismo ¿Por qué te marchaste? Mi señor se hundió en el corazón del abismo Mientras yo andaba matando Cuando regresé de la matanza Él ya se había ido Y sus herederos vinieron aullando para reclamarme Ninguno de ellos podía dominarme jamás Este trabajo es placentero A ellos, aquellos que vienen, los mato Es una tarea sencilla ¿Podrías matarme? Entonces ya con detenimiento Tras unos momentos se denuncia Podría, aunque sería una lucha extraña Aunque sería una lucha entrañable ¿Deseas que te mate? No, en realidad ya me iba Su voz es de una cavernosa profundidad Esta espada sostiene la visión de Kurs Su marcha liberaría a todos los prisioneros condenados al olvido Soy el encargado de impedir que os ocurra ¿Cesas la espada? Sí Entonces, estas son las reglas Debes elegir entre una de estas tres opciones Fuerza, ingenio o rapidez Si vayas en cualquiera de estas, te destruiré Fuerza Pues lucharemos Si ganas, podrás coger la espada de mi cadáver Si pierdes, le daré un festín con tus huesos Vale, entonces encojo ingenio Entonces te planificaré tres acertijos Si vayas, te destruiré Y me haré con una bonita flauta con tu cráneo Y dedicaré a tu espíritu una canción de tormento por toda la eternidad Vale, entonces te haré tus acertijos Empezaremos con un acertijo clásico ¿Qué andas sobre cuatro patas al amanecer, dos al mediodía y tres al ocaso? Un humano Esto es correcto En cuanto a un acertijo Me lamento, pero las palabras nunca salen de mis labios Puedo estar vacío, pero nunca estoy lleno ¿Qué es? ¿Tienes hambre? Sí, el tercer acertijo es este Que vuela y no puede permanecer inmóvil Que devora todo lo que toca, aunque no come nada Que es todo lo que nunca puede ser prestado, aunque siempre es derrochado Que es lo que siempre es gastado, aunque nunca ha ganado el tiempo Me has derrotado Tu apariencia me induja a creer que tu inteligencia sea un reflejo de tu cicatrizado aspecto exterior He fallado en mi deber y te cedo la espada Debo partir de este lugar Adiós Muy bien Fantástico Tengo la espada de trias ¿Qué os decía? Voy a ir Cuidado de acero verde Ah mira, fuego celestial 3x18 con Dante Encantamiento más 2 Más 2 a clase armadera Más 10 de daño por fuego Más 10% de resistencia a ataques cortantes Más 2 a caco Solo puede ser utilizado por legales buenos Vámonos de aquí Vámonos de aquí What the fuck Vámonos aquí Que se ha liado No, vean la que se ha liado aquí Nada más por culo Adiós Vámonos ¿Dónde está ahí? ¡Vámonos aquí! ¡Ay! No, me he pasado No tenía que salirme de aquí De aquí, perdón He ido Vale, aquí tenemos a Trías Ok Pues Vamos a hablar con él de nuevo Bien ¿Tienes otra pregunta? Voy a hablar un poco más con él Ravel la saga me envió hacia ti Dijo que sois algo de mí y de mi mortalidad robada Ravel, la saga nocturna, una mortalidad robada Todo esto me resulta familiar Aunque me temo que no puedo sacar la luz de lo que sé Mientras estas cadenas me retengan ¿Por qué no? Estas cadenas impiden algo más que mis movimientos Tengo recuerdos de mucha sabiduría Pero las cadenas se distorsionan la memoria Vale Vale, volveré Ok Bien Esta espada estaba en el centro de la prisión Por un momento parece aturdido ¿Fuego celestial? ¿Has recuperado mi espada? ¿Vas a liberarme? Entonces golpea la cadena La cadena se parten fácilmente bajo la espada Y el sonido de un trueno resuena en tus oídos Todo se vuelve negro por un momento Y notas que la espada se desvanece entre tus dedos En ningún momento en cada tercero Me he convertido más fuerte Te agradezco por liberarme Te agradezco mucho ¿Qué preguntarías de mí, mortal? Me da miedo que puedo ofrecer un poco en el camino de boons Te agradezco que me liberarás Te debo mucho Sus las carbonizadas aletean ¿Qué deberías preguntarme, mortal? Me temo que no puedo ofrecer mucho en forma de favores Tengo algunas preguntas que hacerte ¿Buscas poder sobre las mentes de tus compañeros mortales? Que se te concedan deseos, riquezas Buscas más almas que atormentar Este tipo de respuestas son muy de ángel Busco conocimiento, no poder ni riqueza Entonces pronuncia tu deseo Mi mortalidad me ha sido arrebatada Quiero reclamarla Y des tonterías Pero hay alguien que podría ayudarte en lo que buscas Es un infernal llamado Etjul Vengua bífida Te ayudará Los labios del devas se detecen una pequeña sonrisa Estás obligado a ser caritativo ¿Cómo puedo llegar hasta él? Hay un portal al norte de esta prisión Su llave es un eslabón de cadena rota Mira de manera significativa A los dispersos eslabones que hay a sus pies Se agacha, aprieta en su mano Una llave apropiada para quien busca abandonar Kirst Gracias, adiós Adiós, mortal Tengo asuntos que atender Mira significativamente el techo de su presión Y brinca hacia la tierra Hacia la tierra que es sobre él Como cuando alguien se tira al mar TEMAR Ha escogido esto, pero ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido poder? Vamos a ver Muy bien Vamos a coger Vamos a cargar una partida Con Con Con, 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 con Vamos a ver ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido? Bueno, la espada Golpeo a las cadenas Pero Tengo unas preguntas que hacerte Dame ¿Qué preguntarías de mí, mortal? Estoy miedo de que puedo ofrecer un poco en el camino de los mortales Quiero poder Puedo darte poder Puedo darte poder de la misma forma en que puedo darte sabiduría o eficacia No es un regalo que se da, sino uno que se gana En el frasco Fracaso de entenderlo es con frecuencia la ruina de los mortales Dame riquezas entonces Entonces ya no te las trabajando y contempla como tu naturaleza disminuye Este tío es un campeón Madre mía Pues bueno señores A ver conocimientos, venga Totalidad Vale Ok Pues señores Esto ha sido Trias el Deva El señor que me dice Te voy a dar riquezas, te voy a dar poder Y en realidad Lo único que me da son buenos consejos Y bueno Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima